Evidentemente no. Yo creo que a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y ETA no fue una organización, una banda armada, como tampoco fue un movimiento de liberación nacional, como dijo el señor Aznar en su momento. Fue una banda terrorista que fue derrotada por la democracia española. Hace más de 10 años que ETA no existe. Y fue afortunadamente derrotada por la democracia gracias a la unidad de todas las fuerzas políticas, del conjunto de la sociedad vasca y del conjunto de la sociedad española. Impulsado, por cierto, por un expresidente del gobierno, entonces líder de la oposición, posteriormente presidente del gobierno como José Luis Rodríguez Zapatero. Con Alfredo Pérez Rubalcaba como ministro del interior. Y con Pachi López como Lendakari en Euskadi. Eso es lo que también ha contribuido el Partido Socialista a hacer por la consolidación de las libertades y la democracia en Euskadi y en España. Por tanto, hay que llamar a las cosas por su nombre. Y ETA no es una organización armada, ni el movimiento de liberación nacional, que dijo el señor Aznar. Fue una banda terrorista que fue derrotada por la democracia española gracias a la unidad de todos los demócratas.